Mis queridos OUYITIS Para estar contigo Porque tu es belleza opaca cualquiera Diles a todas las mamás ¿Qué quieres decirle a las mamás A las fans, a todos allá afuera? Ay, mi hijita, mira Que sean felices No es fácil decirlo Pero la mujer es la que lleva Las cosas La mujer es la que lleva Las cosas Los pantalones, mamá Eso Ánimo Besitos Ándale, besito y diles Que las amas Ya llegó el resto de la familia Mami Felicidades por tu cumpleaños Ay, gracias Te admiro Te quiero, te amo Hola a todos Creo que es Tiempo de que yo hable Como madre He hecho todo lo que he podido Para ayudar a mi hija Para acercarme a ella Sin necesidad de cámaras Y de los medios Es delicado Es muy triste ver a mi padre Comprender por lo que está pasando Porque yo también estoy pasando Por esas acusaciones Sin bases Que no son justas Y te ofrezco Y te ofrezco Frida Arreglar esto De la mejor manera Buscar un buen terapeuta Alguien que nos pueda ayudar Yo sé que podemos Yo sé que podemos Te ofrezco mi corazón Y todo mi amor Porque yo te parí Y a todos los medios Les quiero por favor Que comprendan Que esto es un asunto familiar Que es un asunto delicado Y que pongo las manos en el fuego Por mi padre Que me ha dado y enseñado A trabajar Y es un ejemplo para mí Es un gran hombre Gracias a todos Y por favor Frida Acércate Esta ha sido una historia Muy larga Desde que yo Tengo ausencia en su vida Gracias a mi trabajo A que tengo que estar ahí dándole Porque a mí nadie me ha regalado nada Y gracias a mi trabajo Tiene donde vivir Tiene lujos Tiene donde comer Y realmente Hace tiempo que Yo salí de mi casa Y lo logré Y espero que ella también Algún día Logre todos sus sueños Pero eso no significa Que yo Sea su bote de basura Eso no significa Que la gente no sepa Que yo sí puedo tener errores Y los he tenido Pero también he tenido que Recuperarme Que revisar todos mis Defectos de carácter Y ser mejor persona Ser mejor madre Pero ella no me permite Acercarme Ella me tiene bloqueada En el celular Hablé con ella En su cumpleaños Y lo único que recibí Fueron insultos Ella insiste Que tiene un video El cual no existe Porque yo Porque yo nunca He tenido que esconder Nada en mi vida Y menos Algo Tan Bajo Como lo que Se me acusa Que es falso Totalmente falso Y pongo las manos En el fuego ¿Por qué? Porque yo no miento Es lo único Que no he hecho En mi vida Es mentir Me he comunicado Con ustedes Con mi música He escrito mucho También he buscado La manera De acercarme a ella Si ella no quiere Si su corazón Está lleno De resentimiento Y de odio Hacia mí Hay Necesidad De una terapia Me enteré De que a su padre Y a la esposa De su padre Los golpeó Y realmente Pues sí Necesitamos De una terapia De un psicólogo De alguien Que ayude Yo he puesto En manos de Dios Toda esta situación Porque no Puedo controlar esto Yo también Tengo mis problemas Y esos Los He aceptado Los he Tratado Con Mis terapias Con mis Pues Con mis 12 pasos Y creo que también El El sufrimiento Viene del Egocentrismo La La tristeza Es de Dios La tristeza Es de Dios Entonces Creo que es El momento De que yo Hable De que diga De todo lo que Yo no he tenido O no he pedido Durante tantas operaciones Jamás Pero yo he estado A mi lado Y también Cuando se pide Creo que Hay que dar Pero yo he aprendido A vivir así He aprendido A vivir sola He aprendido A vivir con este dolor Tan grande Porque es mi hija Porque la amo Porque quiero verla feliz Porque le he dado Todo Desde entonces Empezamos con terapias Con terapeutas También cuando Decidió Casarse No me hizo A mi Partícipe Ni me pidió permiso Tampoco para estar En la revista Playboy Ella creo que Ha tomado Sus decisiones Por sí misma Cosa que Yo también hice Desde los 17 años Yo también le reclamé A mi mamá Su ausencia Pero las madres solteras Sabemos que Es la única opción Para poderlo sacar adelante De todas maneras Nunca le negué El ver a su padre Siempre tuvo La puerta abierta Y eso creo que Fue importante Ya si ellos Pudieran convivir Y pudieran Seguir Con una relación Yo al final He tratado Por muchos medios Por muchos rehabs De ayudarla Y de ayudarme A mi misma Porque es muy doloroso Ver a un hijo Sufrir Ver a un hijo Con tanto Resentimiento Entonces La única manera Que hay Es aceptando Que Puedes perdonar Que puedes Tener tu corazoncito abierto Y eso es lo que más Le pido a Dios Eso es lo que más Deseo Yo no tengo Nada que esconder Yo no he hecho Nada para avergonzarme Y nunca lo haría Porque no es mi sangre No me nace Del corazón Por todo eso Que se me está juzgando Yo jamás En mi vida Me acostaría Con alguien Que ha estado Conmigo Y lo puedo Jurar por Dios Lo puedo jurar Por mí Lo puedo jurar Por todos mis fans Que me aman Que me apoyan Y que de ninguna Y que de ninguna manera Hemos agredido A Frida Ella no quiere Escucharme Ella no quiere Saber de mí Entonces Por favor También Esto en paz Ya no le den Más que Aliento Para poder Solucionar Las cosas Y para poder Llegar a Hablar Si quiera Entonces Pues Lo dejo En manos De Dios Gracias Por su tiempo Hola Buenas tardes Gracias a todos Los que se toman Un momento De su día Para escuchar Lo que mucho Tiempo He callado Utilizo Este medio De comunicación Ya que me Es imposible Viajar Fuera De Estados Unidos Por mi Estatus Migratorio Primero que nada Le quiero agradecer A mis abogados Del despacho Lea Lea Por tomar Mi caso Y a todas Las personas Que me han Apoyado En este Doloroso Proceso Para mi Es muy Importante Señalar Que mi Única Intención Al hacer La entrevista Con Gustavo Adolfo Infante Fue Aclarar La idea Y percepción Tan errónea Que tenían De mi Persona Tenía ganas De sentarme Frente a frente Con él Y su público Para que me Conocieran Me vibraran Y me oyeran Hablar Con Y de la Verdad Además De ello Gustavo Adolfo Me prometió No editar De forma Alguna La entrevista Tal Y como Se lo había Pedido Durante La entrevista Me solté Y no Pude Callarme Más A él Y a su producción No me Queda Nada Más Que Agradecimiento Por respetar Y cuidar Las formas No soy Una persona Que se venda Para contar Su vida Y llamarla Una Exclusiva A muchos Les cuesta Entender Que esta No fue Una Exclusiva Que yo Vendí Es la Realidad De lo que Ha sido Mi vida Y no Está De la Venta Nunca Me imaginé Que iba A salir De esa Entrevista Tan liberada Y fortalecida Pero así Fue Estos Traumas Muchas Veces Se quedan Dormidos Escondidos En la mente De uno Otros Más Presentes Pero cuando Te han Agredido De todas Las formas Posibles Desde que Tienes Uso De razón Mientras Frente al Mundo Del espectáculo Llevas Una vida Perfecta Empiezas A pensar Que nadie Te va A creer Si hablas Me he sentido Muy sola Y avergonzada Es difícil Llevar una carga Tan pesada Y sonreír Frente a las cámaras Cuando sabes Que no es Tu realidad La entrevista Me abrió Los ojos A lo normalizado Que está El abuso En la sociedad Que callamos Porque es Más cómodo Para todos Pretender Que no pasó Porque nos Da miedo Ser Señaladas Y que nos Llamen Locas Manipuladoras Mentalmente Inestables Cuando el Abuso Es justamente La razón Del trauma Que sufrimos Las mujeres Que hemos sido Abusadas Por nuestra Propia Familia Abusos Que nos Marcan Y cambian Para siempre Hoy Oí Vivi Muchas Cosas Que ningún Niño O adolescente Merece Vivir Me duele Profundamente Estar en Esta Situación Meramente Jurídica Y personal Con la Mujer Que más He amado Y que me Vio la Vida Es un Dolor Profundo No sentirme Protegida Y entendida Por mi Mamá Pero ya No espero Nada De ella Hoy me Libero De su Manipulación Y de su Chantaje No sé Cuál es Mi dolor Más Profundo Haber sido Abusada Y violentada O vivir Completamente Descuidada Desprotegida Por la Persona Que tenía Que cuidar De mí Y protegerme Después De muchas Horas Con psicólogos Y peritos De un Proceso De sanación Que es Largo Veo Mucho Más Claro Incluso Agradezco La presión Y la Insistencia De Enrique Guzmán Para que Presentara Una Denuncia Es la Manera De probar Los Hechos Hoy Reitero Mi Decisión De iniciar Acciones Legales En Contra De Enrique Y Alejandra Guzmán Por los Diversos Hechos De los Que fui Objeto Y me Marcaron Y me Afectan Todos Los Días De Mi Vida Busco Justicia No Venganza Justicia Porque Es Parte De Mi Sanación Y Para Ayudar Con Mi Ejemplo A Mucha Gente Que Ha Sido Afectada Por Lo Mismo Los Abusadores Siempre Son Carismáticos Manipuladores Y Muy Buenos Actores Y Por eso Las Personas Se Atreven A Dudar O Protegerlos Cuando Alguien Los Denuncia Tengo 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 Valor De Hablar Y Me Gustaría Que Mi Caso Sea Un Ejemplo Para Miles De Personas Que Desgraciadamente Han Pasado Por Cosas Similares Quiero Que Se Haga Justicia Quiero Que Se Desnormalice El Abuso Que Se Desnormalice La Negligencia Que Se Desnormalicen Creencias Como Los Trapitos Sucios Se Lavan En Casa Contribuir Con Un Granito De Arena Para Que Esto Se Desnormalice Será Mi Legado Pido A Las Autoridades Que Conozcan Los Hechos Que Pondré De Su Conocimiento Actúen Conforme A Derecho Con Rectitud Y Muestren A La Sociedad Que No Importan La Fama Ni Las Influencias Y Que La Justicia Si Existe Gracias A Todos Por Su Apoyo